Pues visitamos al candidato a la presidencia de la ciudad, casi presidente electo ya, ¿no, Juan Vivas? Sexta victoria. Hasta que no se constituya la asamblea, no se puede decir, pero yo soy partidario, como siempre he dicho, de que gobierne la lista más votada y la legislación que se nos aplica apunta en esa dirección. Si nadie obtiene una mayoría absoluta en la sesión de investidura, cosa a la vista de los resultados, muy poco probable, pues lo probable es que salga elegido como presidente de la ciudad por ser la lista más votada, como ha ocurrido ahora. Ha cumplido sus dos premisas, ¿no? Ser la lista más votada, mejorar resultados de 2019, no alcanzar la mayoría absoluta. La aspiración legítima, por otra parte, era alcanzar la mayoría absoluta, pero las condiciones para continuar, también las dejé claras, que era ser la lista más votada, y mejorar los resultados en número de votos de los que teníamos hace cuatro años. Y ambas cosas se han producido, y en aquellos dos partidos que se han manifestado de una manera clara como alternativa para intentar que saliera el Partido Popular del Gobierno de la Nación, pues no pueden decir lo mismo. Ninguno de los dos son la lista más votada, y ambos dos, tanto el Partido Socialista como Vox, han perdido votos. El Partido Socialista creo que ha perdido 1.500 votos, y Vox ha perdido unos 500 votos. En términos porcentuales, en el primer caso un 20%, y en el otro un 7%. A los dos le sacamos un 60% en número de votos. A la segunda y a la tercera lista las votadas, lo cual me parece que es significativo y es relevante. También ha sido relevante el incremento que han tenido muy, muy notable los partidos localistas. ¿A qué atribuye ese ascenso de los localistas? Bueno, habrá que analizarlo de alguna manera con más tranquilidad, con más serenidad, hacer un análisis también por distritos, ¿no? Pero entiendo que también ponen de manifiesto un cierto descontento con la labor del gobierno de la ciudad, lo debemos de reconocer, y también de alguna manera considerarse que está mejor parte del electorado de Ceuta, que se siente mejor defendido a través de un partido localista. Se abre de nuevo una legislatura en minoría, tendrá usted que negociar para gobernar. ¿Ha descartado hacerlo con Vox? ¿Ha descartado un gobierno con el PSOE? No sé si cabe un gobierno con los localistas, o si usted preferiría apoyos desde fuera los cuatro años. Hay que hablar, es decir, yo creo que cualquier cosa que diga ahora sería precipitado. Ahora nos toca una fase de conversaciones, de negociaciones con las formaciones políticas, y a partir de ahí ver la fórmula que más convenga. Así le puedo decir, y no es retórica, que contará fundamentalmente el interés general de Ceuta. Yo creo que en Ceuta hay cuestiones fundamentales para la ciudad, que no dependen de una ideología de izquierda o de derecha. Yo las he manifestado de una manera muy clara durante la campaña electoral, la defensa de nuestra españolidad, la defensa de nuestra convivencia, la defensa de la solidaridad del resto de los españoles en relación con Ceuta, para garantizar unos servicios públicos de calidad iguales a los del resto de España, también en oportunidades de empleo, y luego los ejes que hemos marcado, la potenciación vigorosa de la presencia del Estado, la mejora de la calidad de los servicios que son de nuestra competencia, con una especial atención a nuestras barriadas, la apuesta decidida por la igualdad de oportunidades y la cohesión social, la implicación en el desarrollo económico, son cuestiones para nosotros, como digo, fundamentales y esenciales, unidos a una frontera normalizada y que funcione como una frontera exterior de la Unión Europea. En ese margen, en ese campo, se desenvolverán las conversaciones, y teniendo en cuenta, como les he dicho anteriormente, que no pactaremos con Vox, y que no formaremos un gobierno de coalición con el PSOE. Pero de entrada, ¿usted preferiría un gobierno para conseguir todo eso que ha dicho? ¿Un gobierno de coalición o apoyos desde fuera? No me quiero precipitar, hay dos ámbitos que debo de respetar. Uno, las conversaciones con el resto de formaciones, que nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos en minoría, por tanto, digamos que hay que oírlos, y por otra parte, también yo tengo que tener las reuniones correspondientes con los órganos internos del partido, con nuestro comité de dirección, con nuestro comité ejecutivo, con la propia lista, porque ahora es cuando procede que hagamos un análisis de los resultados, y también que cada uno aporte ideas sobre qué considera debería de tenerse en cuenta a la hora de garantizar la estabilidad de la ciudad, que, como digo, es muy importante, porque de la gobernabilidad de esta ciudad dependen cosas tan fundamentales como los presupuestos, como el desarrollo del futuro Plan General de Ordenación Urbana, como los reglamentos, el régimen fiscal y tributario, es decir, que son cosas de mucha envergadura que hay que abordar, yo creo que con esa actitud de un gobierno en minoría que tiene las ideas claras, como las tenemos, las prioridades muy bien establecidas, pero que tiene que ser obligatoriamente dialogante. Pero va a introducir muchos cambios en lo que es la estructura de gobierno, ¿lo tiene ya más o menos pensado? Bueno, nosotros creo que va a depender un poco de todas estas conversaciones, pero creo que la estructura de gobierno puede ser una estructura clásica. Si bien es verdad, como incorporación yo creo que más relevante, me parece que se lo comenté en la entrevista que tuvimos durante la campaña, los distritos. Organizar Ceuta por distritos y tener a un responsable del gobierno, responsable de cada uno de esos distritos, para hacer un seguimiento, tanto del nivel de calidad de los servicios urbanos en ese distrito, como el plan de obras que esperemos que sea un plan de obras para barriadas y ambiciosos. Para alcanzar esos acuerdos, también pueden ser partidos localistas o otros de implantación nacional. Y ahí lo conecto, no sé si las generales facilitan o complican un nuevo acuerdo con el PSOE. ¿Cómo lo ve usted? Las generales, la verdad, es que nos ha sorprendido a todos la fecha, pero es para mañana, ¿no? Porque nosotros creo que tenemos la sesión constitutiva de la Asamblea el día 17 de junio, a un mes hay elecciones. Es decir, que vamos a estar, de alguna manera, formando el gobierno, viendo la configuración de las sociedades mercantiles, organismos autónomos, prácticamente en campaña electoral. Con esto no contábamos. Pero, bueno, yo creo que los políticos también estamos y los servidores públicos para adaptarnos a las circunstancias. La verdad es que yo creo que el golpe que se ha llevado el PSOE a nivel nacional ha sido tan grande que ha precipitado la decisión de Sánchez de convocar elecciones. Yo creo que él ha percibido que hay un cambio manifiesto. Creo que España se ha pintado de azul, eso es evidente. Y creo que además perciben, percibe el presidente que esto va a más. Por tanto, yo creo que está en esa situación, está en una especulación que hago de cuanto antes se hagan las elecciones, menor será la caída. Y creo que eso es lo que justifica el que cuando nadie lo esperaba, pues se convoquen estas elecciones. Lo que no sé es si adelantar las elecciones generales y esa supuesta necesidad de acuerdo entre el PP y Vox a nivel nacional, le complicarán a usted su negativa. Yo la negativa esa la voy a mantener de cualquier manera. Esto lo dije ayer en mi intervención, después nada más conocer los resultados. Es decir, que yo no voy a pactar con Vox. Esto está claro. Y yo creo que los Ceutis también lo saben. Y además me parece que yo no me puedo permitir, primero porque creo que no debo, por el interés de Ceuta, ya se lo he dicho muchas veces, y no le voy a repetir las causas, pero creo que la posición de Vox no es la más satisfactoria, vamos, es absolutamente inapropiada para defender uno de esos pilares a los que yo me refería, españolidad, estabilidad y solidaridad, que los tres van unidos, que no se pueden separar, por tanto yo ahí en eso no voy a cambiar. Y además sería defraudar a los 11.700 Ceutis que han votado al Partido Popular sabiendo que nosotros no íbamos a pactar con Vox. Ahora, en cuanto a lo que usted me pregunta, es que yo no conozco tampoco las secuencias procedimentales de la Constitución, de las distintas asambleas parlamentarias de las comunidades autónomas. Lo de los ayuntamientos sí creo que el 17 de junio pase lo que pase, pero la conformación del gobierno puede ser después. Entonces, no sé ya cómo van a coincidir una cosa con la otra. Evidentemente, yo entiendo que uno de los argumentos que va a egrimir el Partido Socialista o va a intentar egrimir va a ser ese. Pero yo también estoy convencido que el Partido Popular en toda España va a mirar fundamentalmente por los intereses de cada territorio y que es en última instancia mirar por los intereses del conjunto de España. Pues presidente, muchas gracias por recibirnos. Muy amable y como siempre aquí nos tendrán a su disposición. Y viendo lo que se avecina creo que nos veremos con frecuencia. Gracias.